La Comisión de la Cámara de Diputados, que estudia la iniciativa de ley de partidos, finalizó sus trabajos, esto con modificaciones al proyecto aprobado por el Senado, con los últimos aprestos para convertirlo en la nueva ley. Diversos aspectos, como vota de la mujer y juventud, tiempo de la campaña, financiación, fueron algunos aspectos objetos de modificaciones, generando posiciones encontradas entre diputados del PID. Con sus altas y sus bajas, nunca habíamos estado en el umbral de la aprobación de una ley electoral. Estamos ya al doblar de la esquina. Lo más probable es que el próximo marzo vaya agenda y tal vez se apruebe inclusive en dos lecturas. Claro está, hay un sector de partidos, dentro de los que me encuentro yo, que lo encabeza el compañero Leónel Fernández, que no está contente con un solo aspecto que se está planteando en esa ley. Son 80 artículos, hemos consensuado 79, y la gran parte del artículo 37 también está consensuado. Pero es una coletilla al final que dice que se le va a protestar a los partidos para que elijan la forma, vaya la redundancia, o el método de elegir a sus dirigentes, a sus candidatos. Pero la coletilla al final, aunque le da a protestar a los partidos, dice la coletilla que se le da esa protestar a las cúpulas de los partidos. De su lado, la diputada de la misma organización, Miledis Núñez, saluda la decisión de la comisión, inclinada por la posición de que cada organización determine el método y padrón a utilizar, de manera que agrega la minoría. Qué bueno, qué bueno que ya en el día de ayer, la comisión ya aprobó, y en la próxima semana vamos a sancionar lo que es la ley de partido, vamos a aprobar con la ayuda de Dios, porque ya sí se llevó, no a consenso, sino a votación. En el PLD, la mayoría, cuando gana, la minoría tiene que sumarse al centralismo democrático. Pero sí le garantizo a la ciudadanía que el PLD está en primer lugar en los actuales momentos, que el presidente Medina tiene una aceptación de un 64% de aceptación y que nosotros nos vamos a mantener en el poder. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulini.